o la casa me gusta luego a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a solucionar cuando nos aparece error conexión time make out en google chrome pero en android ok para ello yo le voy a dar varias posibles soluciones algunos consejos para que hagamos y reparemos este error correctamente primero que nada debemos asegurarnos que nuestro internet esté funcionando correctamente ok antes de hacer lo que vamos a hacer en unos instantes les recomiendo reiniciar el router para que veamos que no sea un problema de internet si ya lo hiciste pues vamos a dirigirnos a nuestro navegador google chrome ok entonces esperamos que cargue de la siguiente manera acá en la parte de arriba en la barra de direcciones vamos a colocar los siguientes con dos puntos slash slash y stories ok le das en enter acá en la tecla que le acabo de dar ok y nos va a abrir acá esta parte donde dice historial entonces que vamos a hacer vamos a darle donde dice borrar datos de navegación cuando le demos allí vamos a seleccionar en intervalo de tiempo vamos a seleccionar desde siempre entonces le vamos a dar en borrar datos entonces va a decir que se van a borrar los datos de todos los sitios web entonces éste le damos en eliminar al decir borrando datos de navegación esperamos algunos segundos para ver que termine de borrar todos los datos entonces aquí dice datos borrados y le damos entendido de allí este vamos a nuestro navegador google chrome y observamos para ver si el problema se soluciona si no le funciona de esta manera pues yo le recomiendo ir al menú a play store ok a play store entonces vamos a ir a los tres puntos que están en la parte de arriba las tres líneas perdón y le vamos a dar donde dice mis acts y juegos seleccionamos allí entonces esté acá donde dice actualizaciones lo vamos a seleccionar entonces quizás a ustedes les va a aparecer en la lista de actualizaciones el google chrome entonces le vamos a dar en actualizar entonces muchas veces este problema ocurre cuando nuestro navegador google chrome no se encuentra actualizado en nuestro celular android entonces esperamos esperamos que se descargue que llega al 100% reiniciamos el teléfono y veremos que el problema se les va a solucionar